Qué oras son mi corazón, te lo dije bien bonito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué oras son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gusta estu, me gusta volver, me gusta estu, me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche. Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón. Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. Qué voy a ser, yo no sé Qué voy a ser, yo no sé Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán, alabín, alabán, alabín bombán. Obladí, obladá, obladí, tazá, alabín, alabán, alabín bombán. Radio Reloj Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.